Es que va a jugar de nuevo Uy, no me... Es peligroso porque hay un silencer del otro lado ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye, hermano! ¡Ala, men! Phantom Cancer, ¿o no? ¡Uuuuh! ¡Arigato, voy a estar! Mira Mira, gente como lo habla Skull Ahí está ¡Sale el Ember! ¡Sonido japonés, señores! Me causó curiosidad, ¿no? El combo antiguo de los Power Cocks para quitarle algo ¡No! ¡Las almas de Dad! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No puede perder! ¡No puede perder! ¡No! ¡Lo matan a Dad, señor! Mira, Body Block ¡Salchichan tus almas! Cae entonces ¡Genial! Ahí está entonces Dismar, Stinger Ahí está Benjas Vamos a ver en la parte de abajo Lo quieren matar a Dad ¡Uy, no! Cara está lejos Y Dad se puede estar muriendo Dad aguanta También tiene las cargas del Magic Stick Segundo Shadow Race Por aquí entonces Mira lo que hace Skull Cubriendo Va a patear a alguien más No tiene para patear Creo que Skull Se puede estar muriendo Skull Para el God Rebuk Y ahí tenemos a Clover Muy agresivo Así que por ahora A medirse un poco más Es que Clover Los Power Cocks También le sirvieron Acá de Sacred Así que aprovechó Venga, patas Stinger Se va a morir Creo yo aquí Ahí sí que el bola Ahí está Le mete entonces La tela araña Se muere Stinger A manos De Menjas Dos a dos El marcador Misquines Dos a dos El marcador Ya está Vamos a ir a la parte De abajo Sacred Sí, Sacred Con o sea Level 6 Dad va a tener Que irse a jungla Uy, cuidado Gankeo en la parte Mid Inició Skull Pipi Se va a estar muriendo Coles Dab Y Darmago Sin problemas Termina llevándose el kill Y ahora el problema También para Dismar Darmago se mete con todo Dismar Telequinesis Skull Tiene Humanetic Grip Vamos a ver si lo utiliza Y al final es un Double kill Para Darmago Señores Cuatro a dos El marcador Pues simplemente Las arañitas Se encargarán De presionar Esa línea Uy, Pipi En la parte de mí No me digas Que se va a morir Acaba de reaparecer Pipi No, muy buena Por parte de Viscosa Neutralizando A ese Chimboker Una chiqui Nomás, brother Es Chimboker Level 30 Por cierto Tier 30 Ahí está Vamos a ver En la parte Entonces Benjas Terminaba de llevarse Satir 1 En la parte Tobi Y aquí Cara Creo que va a morir Creo que lo pueden Chapar a Cara Encerrado con Darmago Y Darmago Dominate Sí Son cuatro kills Que se lleva Darmago Al final Dos a siete El marcador Chicos Abajo a Dad Se le va a complicar Dentro de poco Porque Sacred Ya es level 6 Lo cual es un indicativo De que tiene Arena of Blood Y Dad Está solo Así que le hacen Sanguchito a Dad Ven para acá Papito Mi rey Lo agarraron a Dad Y Dad Se va a morir Se murió Dad De la parte de abajo Dos a ocho El marcador Avanza Avanza Mi chamo Uy Escuchen Call Snap Van a pelear con No Lo matan Scofield Lo mataron bien Scofield Va a seguir la pelea Muere también El Silencer Me gusta la combinación Que hicieron aquí Pero Eso no va a frenar El farm Del Ember Spirit Ember que por cierto Está yendo por Mealström Ahorita Si vemos el valor neto Casi minuto 10 4.5k Y ahora Pipi Se va a morir Pipi se va a morir Creo yo amigos Porque Siguen avanzando Por acá los muchachos Una Chiki No más brother No Chiki Chiki Dije Pipi aguanta Pipi aguanta Si te das cuenta Aquí en Mars No han dejado sola La araña Ahora en la parte top Después de que se ha llevado La tier 1 Es alguien que está aquí Es Sacred Mira Sacred se está llevando todo Entonces Aquí a poco a poco Vienes a neutralizar El impacto Que la araña puede ocasionar Simplemente limitándola A que se vaya a jungla Para que pueda sacar Sus ítems Ya lo he mencionado Va a ir por Guardian Grip Va a ir por luego Pipi Y fácil pues Vamos a ver Como el resto del equipo Por ahora trata de lidiar Con las ataques constantes De Vizkov Porque ahorita va a morir El carry Va a morir el support Y la araña No puede llegar a la pelea Ahorita Ahora El problema de Dat Como ya lo he mencionado Es que está solo aquí Ya hay Daga Y Dat se va a morir aquí Esto es lo que ocurre Cuando tienes a varios De tus cores Farmeando ¿No? Se separan Y esa separación Causa que el otro equipo Simplemente aproveche Y se lleve los kills Y aquí Se van a llevar el kill Sobre Dat Lo que causa es que Tenga menos impacto Ahora en la partida Porque tiene que farmear Porque tiene que farmear No termina la dragon Y la bruce Es obviamente un héroe Que te va a quitar far Por las arañas Lo está llevando todo Se dan cuenta aquí Mira Pipi quiere farmear Pero Dat está aquí Pipi va a tener que ir A la jungla a farmear Entonces Dat va a llegar A bajar a jungla Y también va a farmear Lo otro que puede hacer Ravens es tratar De hacer smoke Y matar Pero está difícil Porque están separados Y aquí mira Inicia rápido Global silence Condicionas a Pipi ¿Por qué? Por querer farmear aquí Lo encuentran Y lo matan Y ahí está Pejente ¿Ven? Yo no estoy hablando Cosas sin lógica Es fácil gente Es fácil Entender el Dota Es fácil Listo Y acá El Rubik se va a morir Imparable Dar Mago ¿Ven? El Chala inicia En este triángulo de farm Donde está farmeando Dat También Llega Dar Mago Lo atrapan al Rubik El Rubik se puede estar muriendo Shadow Race 1 Shadow Race 2 Fire Raven Lo han soltado Llega entonces Sacred Encuentran a Dat Y Dat no se puede salvar de esto Dat se va a estar muriendo Posiblemente aquí Cardia Gris Utilizada por parte de Benjas Dat se va a morir Vieja Dar Mago Llega también Pipi Todos juntitos Abrazado Como hermanitos aquí Benjas tiene que aguantar Cojeando la Brutmama 3 baja por parte De los chicos de Ravens Y ahora Dar Mago Encargándose de cara Cara se puede estar muriendo Cara al final Se va a morir Triple kill para Dar Mago Double kill para Schofield Sin guay A favor de la escuadra De Big Scouse Amigos 4-18 el marcador Uy en medio Global Silence Y lo van a estar matando Alguien aquí Mira llega Sacred No hay Arena of Blood Pero controlan a Benjas Mandándolo hacia atrás Lo atrapan más a Benjas Con los Seed in Chase Y Benjas creo que se va a morir aquí Se va a morir Benjitas A manos de K1 Y ahora si es partícipe De las peleas Este Phantom Lance 4-20 el marcador Eh Dismar Mira No El Chala le hizo la jugada aquí Y luego llega Sacred No acá lo bajan a Dat Y Dat Se va a estar muriendo Posiblemente Sacred Mira Dat Donde se ha quedado Wow Man Quiero ver esta jugada Quiero repetir esta jugada Un ratito Para ver el Chala Como lo Creo que lo mandó acá arriba Quiero retroceder un ratito Si me permiso Por favor Ahí está Mira El Chala Mira el Chala Chala Play Chala Play Eso fue un Chala Play Yo lo vi Eso fue un Chala Play Miren este Chala Play Llegas Y mira Puta Que salado Dat El Chala lo tiene aquí Mientras aquí Pues llegan los refuerzos Eso fue un Chala Play Eso fue un Chala Play Plum Explotó tu viejo Vamos a ver la parte Top entonces Escofiel Épale Uy Spear of Mars Agarran a Darmago Llega Sacred Responde Son Strike Lo matan a Darmago Y cuidado Aquí también le puede costar La vida a Sacred No puede golpear Dat Chamares No me deja avanzar Esta Reno No lo dejaba avanzar La Reno Blood Activó la Madness Para tener un poquito Más de velocidad Pero no funciona Por ahora Se murió también El Aerospirite En la parte Top Ya le tenían hambre aquí Está Benjitas Trabajar de Nullificador Uy Dismar Plum No mato Uy Mataron a Sacred Y ahora sí Dismar Sobrevive Se va a Dismar Sin problema El PL hermano Luego Uy no Están haciendo Rochán El Chala Se mete con todo Uy Global Silence También utilizado Y Dat Que quería escapar Al final Escapa Scofield Se demoró Medio segundito En utilizar ese Rolling Ball Del cancelar Y lo agarran a Benjitas No hermano El Chala se queda atascado Pero dice Yo tengo Rolling Ball Hermano Así que me voy tranquilo Lo van a matar a Benjitas Muere Benjitas A manos de Darmago 8 a 22 El marcador Mishkins Ahí está K1 Stinger está muy cerca Van a seguir avanzando Todavía no hay Global Silence 25 segundos más Benjitas ha ido al final Por Vanguard Ay 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 Una Vanguard Para Benjitas Uy lo mataron A Pipi Uy 4 contra Pipi Hermano ¿Ya está de nuevo? Atrapas entonces A Lemberg Global Silence Para que no haga la combina Sao Slay of Fizz Para pasearse por todas Las arañitas Y a Daz lo agarras Ojo Daz no tiene BKB La BKB le está llegando Recién a Daz Listo ¿Ya tiene BKB o no? Todavía Opa Lo mataron a Daz Señores No tiene BKB Todavía ya tiene Activa la BKB Entonces y ahora sí Vamos a ver si pelea o no Daz Tiene que aguantar con todo Ya no tiene a Aegis Pero aquí los creeps Comienzan a molestar Llega también Tito A la parte de mid K1 Lo van a matar a Daz Espiromar Tiene que activar La BKB defensiva Y si van a estar Llevando la tier 2 En la parte de mi Los chicos de Viscose Plum Uy Sting Oh Lo van a matar a alguien Por aquí Tenemos a Sacred Que va a morir Entonces a manos De Pipi Por ahora Siguen avanzando Los muchachos Y mira lo que hace Darmago Agarra esa cara Es que no lo puedes Parar a K1 Tad quería utilizar El Rekin o Sol Pero sabe que no tiene BKB por 40 segundos Todavía Benja lo deja seco Las ilusiones Sin nada de manda Benjitas Rekin o Sol Para espantar a Scofield Scofield por ahora Va a escapar No, se va a morir Benja también en problemas Bismar llega Pasa a parar a K1 Otro golpe más Benjas Slay of Fizz A ver si los matan No, al final Benja sobrevive Sin nada de manda Hermano Lo dejan seca La Brutum No puede meter nada Epa Global Silence Atrapa de nuevo Y ahora ¿Quién se va a morir? Bismar Daz tiene que activar La BKB No hay Rekin o Sol Así que lo van a matar A Bismar Se muere cara Que se encarga Aquí también K1 De matar A este Clockwork Avanzan de nuevo Los muchachos Y Daz sin BKB Es vulnerable Matan a Dan Justamente es K1 Que se lleva el kill Tres bajas Por parte de los chicos De Bisco Y ahora mira la Brutum ¡Mama Benja! ¡No! ¡Por favor! ¡No me mates! Benjita se va a morir ¡Muere Benjas! A manos del Darmago El Chala lo sacó De la base Petrificada A la araña Y ¡FLA! Yofi La sacaron A la araña ¿Ya está? Van en todo medio Lo sacaron ¡Loco! Sí Se van a llevar Es de Raxes creo Sí Se de Raxes ¿Avanzan de nuevo o no? ¡Epa! No No se lo llevan todavía Vamos a ver En la parte de abajo Muchachos Que ya también Vienen limpiando la línea Y en todo Invoker ¿No? Se le ha complicado Más la situación A los chicos de Ravens ¿Ah? Y este resultado Porque todo parece indicar Que podría ser un 2 a 0 Para Bisco Este resultado Los deja Al fondo de la tabla Junto con los chicos De De Infamous ¿Ah? ¡Uh! Situación complicada Por ahora son Tres equipos Que le está yendo bien Relativamente Tres equipos Me refiero a Bisco Evil Genesis Y a Thunder ¿No? Como que ahí El que lo sigue Podría ser K-Stars Y debajo de K-Stars Está como que Alliance Y luego sigue ¿No? Aquí los chicos de De Infamous Y Ravens ¿No? Que no le está yendo Nada bien Para ser honesto De nuevo Son Strike Por aquí Skofield Escondido Van a seguir avanzando Los muchachos Y van a seguir ahí Golpeando Creo ¿Ah? Dat va a ir con todo Dat va a ir a esa tier 3 Right click activo Nah Van a seguir avanzando Por aquí de nuevo Otro golpe Uy Telequinesis No hay sed de Raxes En la parte top Se arma la pelea De nuevo aquí Global Silence La BKB es inmediata Por parte de los chicos De Visco Si quieren matar Rápidamente también Al Clower Se metía con todo El Clower Y le cuesta caro Bye bye inmediato Por parte de cara Van a ir por Mira Tito se va por objetivos Ignora la pelea Se va por objetivos Objetivos para Tito Ahí está Avanzando de nuevo Por aquí Se van a llevar El sed de Raxes Al parecer Ya está de nuevo Se van a llevar El último sed de Raxes Intenta defenderse Con todo Mira Lo conviertes en piedra Y Dat pone Requiem o Sol Lo vas a matar Al armado Muy buena también La acción por parte de Dat Pero será suficiente Sacred se metió Casi hasta la fuente Y al final Contra los 5 herederos Chicos de Raven Comienza a pelear K1 enfocado Enfocado en llevarse Sed de Raxes Y esto se podría terminar Ahora Dat se queda sin nada Y Dat se va a morir Muere Dat No hay defensa señores Muere ahora Kara Muere también Entonces Benjas Ah Kara sobrevive apenas Va a morir Benjas Y señores Es el GG La última serie del día de hoy Queda 2 a 0 A favor de Viscos Con Ultra Kill De Dark Mago Listo Ahí está el yape gente Este Ya Miren Viscos ahorita va invicto Sus 4 series Ha ganado Ok Las 4 series Ha ganado Evil Geniuses Está segundo Porque tiene una partida Menos Kade Stars Está tercero Thunder Awaken Está por aquí Thunder Awaken Está con 4 partidas Recuerden A Thunder le toca Enfrentarse ahora Contra Evil Picante la cancha Perro Si aquí Evil Geniuses Le gana a Thunder Awaken Los complica Porque no podrían ir A la Mayor Porque le estarían Quitando un punto valioso O sea Aquí a Thunder Le toca rival directo Hermano Thunder Evil Geniuses El 24 de aero Uff Sí, sí, sí Y luego Infamous Evil Geniuses Si Infamous Pierde con Evil Geniuses Olvídate hermano Olvídate El primer y segundo lugar Va a estar bien peleado Para ser honesto A Laia Zlatan Va 3 series Ha perdido 2 Ha ganado 1 Le toca contra Ravens Mañana Ah no El domingo Le toca contra Ravens Si Ravens Le gana a Laia Zlatan Pucha hermano Si Ravens Le gana a Laia Zlatan Che veludo loco Y luego Ravens Contra Infinity Si Ravens Gana sus 2 series Que le Bueno 3 series Que le queda Bueno Puede salvar la categoría Sí Puede salvar la categoría Si Ravens Gana Porque también tiene Rival directo Que sería Infamous Así que Cualquier cosa puede pasar Mis Kines ¿Qué es? ¿Qué es?